Presenta Quien te hace los vestuarios, quien te orienta La verdad es que es una idea que nace de parte de nuestro amigo Dennis El loco, el loco, el loco No, la verdad es que creo que te sale fenomenal Porque a pesar de que todo esto es un diseño hoy especial Bueno, todo un elemento casero Yo le veo mucha mariconada, hermano Así le gustan las germas A la señorita A las costillitas Oye, hermano, ¿qué te parece el cumpleaños de Rosita? No, la verdad, fenomenal, fenomenal Bastante concurrencia Sabemos que Rosita es una diva Y por ende ya la gente La tiene acá en un rinconcito de su corazón Oye, aparte de eso Ustedes son caseritos ya de Rosita Somos amigos de ese tiempo Desde que Rosita se inició, la verdad Nosotros habíamos visto ya en nuestro tiempo en Juliaca Como un fenomeno musical Y realmente ahora es un Un movimiento, un movimiento musical Ya difundido a nivel del Perú Oye, y la corbatita Igualito Pingüinos en fuga Oye, vamos por acá Oye, señoras y señores Sin este rostro Los puntos del amor No es los puntos O sea, este, este Esta cara no hay así nomás Este es el emblema ya de los puntos del amor A él le dice Movistar, güey ¿Por qué? Nunca va a ser claro Ja, 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 ja Te juro que sus piel, sus pieles chiquitos No, con truco, con truco, con truco, ja, 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 ja acá hay un personaje muy conocido, es ese cantante que le pone la cara, pues ahí en los puntos del amor, y sabe una cosa, él es chileno y es roto yo soy bien cosito así que no, 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 el punto de oro oye Andino, ¿qué pasó hermano? en la, ¿cómo se llama ese programa? fábrica de sueños fábrica de sueños te han hecho te han hecho llorar, ¿qué pasó? mucha hermano, ha sido una experiencia, como te digo todo fue una sorpresa no me lo imaginaba para nada nosotros simplemente íbamos a hacer un musical se supone que íbamos a hacer un sueño para una chigolita, pero me salen que yo estaba en el programa pero, ¿a quién te lo trajeron? bueno, me han traído a mi esposa a mis hijas y a mi abuelita que es mi madre oye, pero de verdad lloraste, eso son lágrimas de cocodrilo no, la verdad que, como te digo fue toda una sorpresa para mí, el ánimo es de verdad de verdad, fue todo real el programa de 100% real oye, no vaya a ser igual que le dijeron a la paisata jajinta oye paisata, ¿tás llorando? no, huevón me estoy meando por los ojos oye hermano, ¿qué te parece el cumpleaños de Rosita Espinar? escucha, muy contentísimo de que nuestra amiga la Rosita Espinar nos confíe, siga confiando en nosotros en los puntos del amor y estamos acá presentes para celebrar su aniversario y acá nada más que mandarle un saludo enorme a Rosita Espinar y a todos esos lencos oye, ¿tú sabes que Rosita está soltera? ¿está soltera? no, ya no me habían avisado ¿tú te dirías? ¿te la irías o no? una per por ahí dicen que no puede no, claro una calita al aire claro, no es malo oye, a ti te veo con que le quería hablar para que después estés llorando otra vez oye, mandarle un saludo me agarra el micrófono y le saluda a Rosita Espinar vamos bueno, un saludo muy grande para Rosita Espinar feliz cumpleaños de parte de Los Puntos del Amor y más noches te hacemos el San Guchito 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 ese es el candadito ya señoras y señores ha sido una entrevista exclusiva a Los Puntos del Amor nos vamos con otro artista gracias